Bendiciones en el Señor, 24 años, 24 años, oye que día más hermoso, un día grande en el cual ese canal se lanzó a evangelizar, se lanzó a llevar vida, a llevar alegría, a devolver a muchas personas el sueño que se había perdido. La gente decía, ya me rendí, ya voy a perder mi vida, y ahí vino la señal Televida, y le trajo vida a tantas personas a las cuales le agradecen, yo soy uno de ese fruto, de ese resultado. Por eso, felicito a este hermoso canal, felicito a la iglesia por estar en esta labor de evangelización, y no se rindan, porque la alegría de Televida persiste bajo el camino de la vida de Cristo, y sobre el amor grandioso de la Madre María, que siempre intercede, sigas adelante, recuerden que Cristo, tú y yo somos mayor aplastantes, y aplastar a ese que no quiere que esta señal siga haciendo lo que es, la señal que no se cambia, que está siempre, y sobre todo, no toques ese botón, este botón te llevará a la vida eterna. Bendiciones en el Señor. Televida, 24 años, transmitiendo la fe al pueblo de Dios. Televida, 24 años, transmitiendo la fe al pueblo de Dios.